Hola que tal amigos que están disfrutando de los videos de Globo Chasti Bienvenidos una vez más, en este video les mostraremos como hacer unos animales Soy su amigo Carlos Delgado de la empresa Globo Chasti Siéntense, disfruten y tomen nota Empezamos Muy bien, para iniciar necesitamos nuestra tabla de fibra C40x40 Hilo de pesca o nylon calibre 60 Y vamos a amarrar nuestro hilo a la base Que quede firme Ahí está Esta va a ser la base de nuestro león, nuestro tigre, nuestra cebra, de cualquier animal que quieran realizar Tomamos nuestro primer clúster, color blanco, clúster de 4 globos Lo vamos a colocar a la base Y lo vamos a sujetar con nuestro hilo Dos vueltas a cada globo Para que quede firme Ahora continuamos con el clúster número 2 Globo de tigre O sea, ese estampado de forma tigre Y lo vamos a colocar arriba del clúster blanco Calibrados a 7 Así es como queda el segundo clúster Vamos por el tercero Otro clúster de 4 con globos de estampado de tigre Lo colocamos Siguiente clúster Ahora usamos un clúster con 2 de tigre Y 2 color salmón Lo van a colocar a manera que el salmón quede 1 adelante, 1 atrás 2, 1, 2 Seguimos con el siguiente clúster Un clúster salmón Vamos a colocarlo Bueno, continuamos colocando nuestros clústeres 1 a 1 Recuerden que después de que pusimos el clúster calibrado a 7 Los demás son calibrados a 8 Ahora colocamos un clúster más con 2 tigres y 2 salmón Recuerden uno al frente, uno atrás Ya le vamos dando forma Estos salmones le van a dar la forma de su pecho del tigre Siguiente clúster Nuevamente de tigre 11 pulgadas calibrados a 8 Ahora coloquemos el cuellito Globos del número 5 calibrados a 4 pulgadas 1, 2 1, 2 Globos del número 5 calibrados a 3.5 pulgadas Ok, ahí tenemos ya lo que es el cuerpo de nuestro animal En esta ocasión, el tigre Ahora vamos a colocarle la cabeza Una cabeza de tigre de 24 pulgadas Así es como queda ya sujeta la cabeza al cuerpo Hagamos los brazos Bueno, para realizar los brazos vamos a necesitar 4 globos más de tigre Un pedazo que tengan ya de desperdicio de globo 260 Y vamos a hacer unos nudos Ahora vamos a introducir ese pequeño nudo que realizaron dentro del globo Y lo vamos a mandar hasta el fondo Ahora con otro pedazo de globo largo Si es posible ahora sí que sea del mismo color que el globo Para que sea menos notorio Vamos a agarrar nuestro nudo Lo vamos a girar un poco Y que quede así entre nuestros dedos ¿Vean? Y vamos a sujetarlo Con un pedazo de globo largo Así vamos a realizar 4 globos Muy bien Aquí tenemos ya 2 globos inflados Si se dan cuenta uno es más grande que el otro Es porque este está calibrado a 8 Y este está calibrado a 7 pulgadas Vamos a amarrarlos juntos Y jalamos las orejitas de los globos Así donde hicimos el Racing Twist Quedan a los costados Hagan lo mismo con los otros 2 globos que les restan Bueno ahora vamos a necesitar un globo del 7 Calibrado a 6 pulgadas Para terminar nuestro primer brazo Vamos a agarrar el que está calibrado a 7 Porque vamos 8, 7, 6 Vamos a sujetarlo del Racing Twist Así Repetimos con el otro brazo Vamos a colocar los brazos de la siguiente manera Muy fácil Jalamos Introducimos debajo de los naranjas El cuello Listo Bueno amigos ya tenemos al tigre casi completo Porque nos falta la cola Y aquí la tenemos Es un globo del 350Q Inflado en su totalidad Pero con un marcador le hicimos rayas negras En la boquilla le amarramos otro pedacito de globo largo Ya no tenía naranja le metí un poquito de rojo Y le van a dar una vuelta en el culo Así Entonces si lo volteamos Es como si hubiéramos un espejo Porque ahora la cola está de aquel lado Bueno amigos Hasta aquí el video De como hacer un tigre Espero les haya gustado este video Nos vemos en uno próximo Soy su amigo Charlie de Globos Chasti Bye Chau 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 Gracias por ver el video.